Del 7 al 9 de noviembre se celebra en la Feria de Valladolid la séptima edición del Mercado de las Artes Escénicas Mercartes. Un encuentro entre creadores, productores, distribuidores, exhibidores y gestores de todo el país con un objetivo, aumentar los recursos económicos del sector. Castilla y León participa en Mercartes con un espacio expositivo que busca aumentar la visibilidad del trabajo que se hace desde nuestra comunidad e impulsar la comercialización de nuestras artes escénicas. La Junta de Castilla y León no podía ser de otra manera, cuenta también con un stand en esta Feria de Mercartes en la que va a proyectar aquellas actuaciones principales que se brindan para las artes escénicas en nuestra comunidad autónoma. Son el caso de la Red de Teatros y Circuitos Escénicos que integran a más de 100 espacios escénicos en la comunidad con programación estable propiciada desde la propia Consejería de Cultura y Turismo. Por otra parte, poner en valor también los programas de fomento a nuevos públicos de cara a las artes escénicas, como es el caso de Artistea, y proyectar esa amplia red de festivales de artes escénicas con que cuesta Castilla y León, encabezada por la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, que es una actuación complementaria a este mercado que hoy se inaugura, y otros festivales también de referencia en artes escénicas como Circo, como Fácil o como Titirimundi, por poner algunos ejemplos. La Consejería de Cultura y Turismo ha destinado en 2018 más de 2 millones y medio de euros para apoyar el sector de las artes escénicas.